El abuelo lo regañó, pero Enrique, con una vara empujó la pierna de palo del viejo, y este resbaló sobre el chiquero. Entonces, el cerdo muy hambriento se acercó inesperadamente. Descubre a Julio Ramón Rivero en la nueva colección Yo Leo. Son 10 libros ilustrados con lo mejor de su obra como Los gallinazos sin plumas, Al pie del acantilado, La insignia y muchos más. Desde este lunes 18 de abril y todos los lunes a solo 3 soles 50. Primera entrega Los gallinazos sin plumas y alienación. Gratis la caja coleccionadora. Es una publicación de Grupo La República.